Lo dicen los expertos, no hay manipulación, no hay edición, no hay inteligencia artificial y así también lo considera al parecer el propio Palacio de Gobierno que nos ha hecho llegar un comunicado a esta hora de la noche respondiendo a la denuncia de Panorama, lo vamos a leer completamente. Desde el inicio de nuestro gobierno hemos declarado reiteradas veces que la lucha frontal contra la corrupción es uno de nuestros pilares. Reafirmamos que no se tolerarán actos irregulares o que trasgredan los principios éticos de todo funcionario público, venga de donde venga. El gobierno rechaza de manera categórica todo tipo de acción que vaya en contra de los intereses de la Nación y que en este caso específico, cualquier posible contratación irregular a cambio de favores. El tercer punto, creemos, ojo, es el más importante. Estando el premier Alberto Otaro, la fuera del Perú en misión oficial, este despacho esperará su retorno al país a fin de solicitarle las explicaciones pertinentes y adoptar las decisiones que correspondan. Lima, 3 de marzo de 2024. ¿Qué decisiones corresponden en este caso tras la emisión de un audio que a todas luces es contundente? ¿Cree usted que hay algo más que investigar si solamente estamos presentando la confirmación de una denuncia que comenzó aquí en septiembre del año pasado y que se resumió como el caso de las amigas de Otárola con contratos en el Estado? Precisamente para hablar de este gran tema, de esta gran investigación, se encuentra con nosotros ya Iván Escudero, periodista de Panorama. Tú, Iván, has hecho un trabajo muy importante porque comenzaste con una historia que ha terminado revelando una situación que compromete al premier no solo en lo ético, si no parece que en lo penal, ¿verdad? Así es, Carla, gracias. Y has dicho algo muy cierto, ¿no? Panorama inició esto desde hace muchos meses. Esta no es una investigación que ha surgido de un día para otro. Es una investigación que ha tomado muchos meses, mucho tiempo corroborando información, cruzando información, verificando si cada cosa que llegaba en su momento oportuno era tal cual lo informaban las fuentes y es por eso que se da una cadena de reportajes que lo vamos a explicar en breve. Hay que analizar cada uno de estos reportajes y también decir que este caso se está investigando en Fiscalía. Correcto. Hay una carpeta fiscal abierta, Carla, y yo sé que el público de Panorama recuerda el año pasado que el 17 de septiembre del 2023, Panorama, luego de corroborar información importante en su momento, saca un primer reportaje, la génesis de lo que hoy estamos viendo como cúspide en un audio, que fue la revelación de Yaciré Pinedo Vázquez contratada en el Estado, específicamente en el Ministerio de Defensa. Y un tema importante es que en aquel momento, 17 de septiembre, cuando se revela esto, Yaciré Pinedo confirma que para obtener contrato en el Estado, dice que previamente ella visita a Alberto Tárola cuando él era Ministro de Defensa, porque recordemos que él inicia en el gobierno de la señora Boluarte como Ministro de Defensa en diciembre, cuando se dan toda esta convulsión social. Pero ahí hay un dato importante, porque ella confirma una visita que nunca, Carla, nunca apareció en los registros oficiales. Esa visita se hace pública en Panorama por la confesión de Yaciré Pinedo y allí inicia todo lo que hoy conocemos. Pero antes de que comience a trabajar en el MINDEF, en el Ministerio de Defensa, le llega un documento clave. En enero, el 11 de enero, también de 2023, lo estamos viendo a toda pantalla. ¿Por qué es importante este documento? Además de ser un correo oficial enviado desde la misma PCM. Un correo, además, Carla, y el público, y muchos que nos están escuchando lo saben, no le llega a cualquier peruano. Y cuando decimos esto es porque ese tipo de correos, consultado con expertos, está dirigido a altos perfiles. Hablamos de una señorita de apenas, para ese entonces, 25 años de edad, con una formación técnica que, como tú bien lo has dicho, recibe un correo donde, en ese momento, la presidencia del Consejo de Ministros, a través de este funcionario, que es además del Departamento de Abastecimiento, le dice a Yaciré, mándame tu CV, y le dice, mándame cuánto quieres ganar. Tu cotización. Así es. Justo lo que hemos escuchado en el audio, ¿no? Al señor Otarola diciendo, mándame tu CV no documentado, pues bien, ese correo existe, y lo revelamos el año pasado. Es el correo de la TOR en su momento, así anunciado por Panorama, y un correo que le llega a Yaciré Pinedo, para que trabaje en la PCM. Cosa que no se dio, pero lo que sí se dio, fue el trabajo en el Ministerio de Defensa, que además, dicho trabajo, dicha contratación, ya Contraloría lo ha dicho, fue irregular. Estuvo por encima de lo que dice la Ley de Contrataciones del Estado, porque ella la contrataron para repetir funciones que ya otros hacían, es decir, le inventaron el puesto según Contraloría. Ajá. Y entre este correo y el trabajo que aceptó en el MINDEF, también parece que sea una conversación espontánea entre ella y otra persona que revelaba el malestar, la incomodidad de esta señorita por el seguimiento, hasta cierto punto obseso, de parte del señor, según ella, o Tárola, el Premier, con incluso carros del Estado. Así es, Panorama también logró, no solamente confirmar, sino documentar, en video, cómo vehículos del Ministerio del Interior, se ubicaban, vehículos de inteligencia, se ubicaban apenas cuadra y media de la casa de Yaciré Pinedo. Pero un dato importante es cuando Panorama revela también, junto con este correo delator, la llegada de un vehículo oficial de la presidencia del Consejo de Ministros, no cualquier vehículo, Carla, es un vehículo oficial para aquel entonces, llegando a la casa de Yaciré Pinedo Vázquez. En ese momento, todavía no teníamos la confirmación de quién usaba este vehículo. Es recién el 19 de noviembre del 2023, y luego, te lo digo, y el público lo tiene que saber, luego de tres semanas de corroboración, que se publica un reportaje llamado El auto que se ocultó en la presidencia del Consejo de Ministros. Porque logramos confirmar que ese carro que llegó a la casa de Yaciré Pinedo, era un carro de uso exclusivo del presidente del Consejo de Ministros. Es decir, no sabemos si con él o no, pero el carro que usa, y que solamente lo usa Alberto Tárola, llegó a la casa de Yaciré Pinedo, y luego lo escondieron, dicho esto, por un trabajador de la PCM, en un ambiente de una cochera de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué más pruebas podemos presentar, no? El caso está evidentemente cerrado, pero, como lo advertíamos en el comunicado de Palacio, el señor Alberto Tárola, Premier ha respondido esta noche desde Canadá. Vamos a revisar, Iván, lo que ha dicho a través de la red social X. He tomado conocimiento que desde hace meses tratan de difundir un audio cuyo contenido debe ser corroborado, dice. Reitero que en mi gestión no ha habido ni habrá ninguna contratación irregular. Todavía lo dice. Como siempre ha ocurrido en mi vida profesional, a mí, que me busquen lo que quieran. No soy un corrupto y siempre defenderé lo correcto. Sí, y creo que lo que resalta acá es que el Premier no niega un audio que además ha sido sometido a un perito experto, un audio que además ha seguido todo el procedimiento periodístico que en Panorama siempre ha habido de corroboración, y es además, y se lee por varios comentarios, una respuesta totalmente ambigua. En mi opinión, en mi opinión, este audio es, cierra un círculo, en mi opinión, de lo que no se debe hacer en el Estado. Es el uso y abuso del poder difundido en un audio a nivel nacional, pero que no es solamente un audio, sino es la confirmación de meses de investigación en Panorama, del equipo de Panorama, que fue documentando paso a paso todo. A veces cuando las piezas del rompecabezas se presentan por partes, uno no termina de dimensionar lo grave del asunto, pero este audio que hemos presentado esta noche en calidad exclusiva, Iván y a todo el público, cierra, como tú dices, un caso que ya se está investigando en Fiscalía, y que, mientras Alberto Taro la no niega, ¿no? Así es. Esto va a seguir, ¿no? Va a seguir su curso. Vamos a escuchar ahora, también, un fragmento, más, de lo que representa ahora, este audio de la Torre. ¿Y cuándo te dejo ver? ¿Y cuándo te veo? No sé, no, no me siento bien. Dime pues amor, para hablar. ¿Mañana te veo, te parece? Escúchame, mañana, ¿cuándo puedes? Ya, mañana, mañana, pues mañana, mañana te veo. Escúchame, pero mándame ahorita, en cuanto pueda, te ve. Ya, ahorita te ve. ¿Qué lo sé, o qué te ve? Ya, ahorita te ve. ¿Qué lo sé, o qué lo sé documentado? ¿La flaca? Aquí uno, como mujer, no, yo podría decir que no sé qué es lo más irritante, ¿no? Si, si este favor de ponerla, o la forma de querer conquistarla, es un, es un audio impropio, de un, de un premier. Algunos podrían decir, él está abusando de su poder, porque todo parece ser que él, ya estaba ocupando ahí, el cargo de ministro de defensa, ¿no? para seducir a una mujer, pero además tienes lo otro, ¿no? Que es el aprovechamiento indebido de los recursos del Estado para beneficio personal, para beneficiar su vida íntima. O sea, en mi opinión, además, el intento de sometimiento a una mujer, a una peruana, que, en la condición en la que se encontraba, y hablando con, nada menos que, podríamos decirlo, la señora presidenta, la mujer más poderosa del país, el hombre más poderoso del país, diciéndole, mándame el CV, ¿quieres verme? Mañana almorzamos, dime que me quieres, es, de verdad, una cúspide, de, toda una cadena, de situaciones que en el país, no deberían pasar, y en mi opinión, creo que esto debe ser investigado, de forma severa, a fondo, y en las instancias que correspondan. Lo importante también, es destacar las reacciones políticas, ¿no? Porque ha habido una reacción política, de parte de Palacio de Gobierno, esto quiere decir, que la presidenta de la República, Dina Boloarte, está esperando, con mucha expectativa, los descargos, o lo que pueda decir, en esta situación, bastante adversa para él, el premier Otárola. Muchísimas gracias Iván, nosotros vamos, a otro tema, también, una exclusiva, de Panorama, porque si algo ha quedado, ¿no?